Mi nombre es Tatiana Esther Peña Martínez, tengo 32 años y estoy en la ciudad de Barranquilla. Yo estaba viviendo en Argentina, estaba cursando mi maestría ya en Comercio Exterior. La terminé y en medio de la pandemia pues regresé acá al país. En esos momentos surgió lo del programa, yo lo vi por las redes sociales y dije, wow, tomé la decisión de ser parte de esto, o sea, es algo bastante alejado de lo que me he dedicado toda mi vida, pero he visto la importancia que tiene la programación hoy en día. El mundo se mueve a través del internet y el desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Y cómo se accede esto? Se accede gracias a la programación. A mí me motiva que mi hija salga adelante, ya que ella es una muchacha emprendedora, le gusta el estudio y viajar. Yo la apoyo mucho a ella en sus estudios porque es lógico como madre sentirse orgulloso de que sus hijos sean alguien en la vida. Yo les digo a las madres que piensen mucho en ayudar a sus hijos, que lo apoyen en todo lo que ellos quieran emprender, siempre y cuando sean para bien en su vida. A pesar de que soy madre soltera, he criado a mis hijos con buenos principios y valores. Entonces yo le digo a esas mujeres que sigan adelante apoyando a sus hijos, que no importa que no tengan a la pareja a su lado. Por ejemplo, el mayor legado que me ha dejado mi mamá es ser independiente. La independencia ahora mismo de la mujer, que esté preparada, te vuelve una persona muy competitiva ahora mismo. Bueno, yo estoy muy contenta de ser parte de este programa, ya que quiero ver a Colombia convertirse en un país productor de desarrollo de software y yo quiero ser parte de este movimiento. Además que para mi vida personal, gracias a la programación, me he convertido en una profesional integral y autosuficiente. Lo que les recomendaría a las personas que están interesadas en ser parte de esta misión TIC 2022 es que no tengan miedo de esto. No tienes que ser experto en matemáticas, no tienes que ser un ingeniero, no tienes que tener experiencia laboral como programador, como es mi caso. Simplemente tienes que tener las ganas. Gracias por esta bella oportunidad de la que me siento muy dichosa de ser parte.